Música Bueno, lo de por España lo odiamos y ahora vamos a la mejor parte de la graduación que como todos sabemos es lo que viene El discurso se ha hecho muy bien Sí, bueno Aunque el discurso se vende muy bien, los discursos están genial Todo el mundo lo que quiere es ver son los premios O sea, lo que viene haciendo todo el año son los premios Así que te llamo a buscar ahora, suban para anunciar los premios Elena Matesa, Ale Garrido Andrea, Ian y un ayudante para Andrea Ian que nos va a tocar dentro Que suba ¡Aplausos! 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 Bueno, pues vamos a empezar con los premios y vamos a hacer primero el de los profesores Bueno, pues entonces pasamos al premio al profesor Maravilla Los nominados son Antonio Romero, Macarena Fernández y Belén Moro ¡Aplausos! 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 Y el ganador es... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Antonio, ¿qué dais que hacemos las fotos? Antonio, Antonio Antonio, ¿qué dais que dais poble? explica consider部 Vamos ahora con el premio al profesor que más se dueña. Los nominados son Jaime Yagüe, Elena Zanillo y Otranero Palma. Y de buey nariz. Seguimos con el profesor. El ganador es Juan Manuel González. Juan Manuel González. Juan Manuel González. Gracias. Bueno, seguimos con el profesor con más estilo. Los nominados son Jaime Yagüe, Anani Niputi o Sanani Niputti. Y el ganador es Jaime Yagüe. Vamos ahora por el último premio de los profesores y el premio al profesor más elegante. Los nominados son Carolina Clavijo, Ana Niputti y Manuel Lorao. Y el ganador es... Carolina Clavijo. Bueno, ahora vamos a empezar con los premios alumnos. Empezamos con el premio al alumno que no sabe cómo prueba. Los nominados son... David Lincuranzo. David Lincuranzo. David Lincuranzo. David Lincuranzo. David Lincuranzo. El ganador es Nieva. Nieva. Vamos ahora a ganar el premio al alumno de visitas Y los nominados son Pablo Clemente, Elena Matezán y el segundo Alejandro Pérez Y el ganador es Pablo Clemente Felicita Felicita Seguimos con esta entrega de premio con el premio alumno de la curso de wifi Los nominados son Alejandro Borrego Alejandro Pérez y Daniel Sol El ganador es Vos y Lesslie Vamos ahora con el premio al alumno favorito de los profes Los nominados son Desiree González, Elena Matezán y Carlos Huelva Y el ganador es Desiree González Un saluo a la membrana es la primera versión episode de María González Molle, la paloma es la iglesia de Local很多 organisation, que en estaенada de los profesor Interam Hell dulce de todas las artistas y terremoto de los profesores que contemplan su nombre sería vamos a la primera de las artes Shout出来 y no dudes a los profesores que contribuyen con primera y entendimiento de los profesores que han reegrado a los profesores que nuevos deben ser son los profesores que deben ser los profesores donde进ны en este país y a los profesores que relatan su Finan orelax en 솔직히 scriptures que no toda la cultura tan 2018. Mueñe son su profesores que te ha hecho la scratches en este lugar y �agle y no le dará una entrevista que tiene que ser ano deender la принимverno overheid con el otro en nuestro centro de la websca. Bueno, pues terminamos con esta entrega de premio, con el peregrino al alumno, que siempre llega tarde. Los nominados son Pablo Morilla, Patrimon Dolonze y Nacho Ibañez. Y el ganador es Nacho Ibañez. Gracias.